Iniciamos nuestro segmento de conversación sobre la actualidad sociopolítica venezolana y como nuestra imagen de fondo lo aclara, vamos a seguir profundizando en el tema de la violencia urbana. Nos acompaña el señor Gustavo Hernández, Coordinador Nacional de Alternativa 1. Viene además en su condición de exdiputado a la Asamblea Nacional, bueno, al extinto Congreso y al Parlatino. Bueno, además fue usted miembro de la Comisión de Política Interior y eso nos permite abordar este tema que tiene tanta vigencia, lamentablemente para quienes habitamos Caracas, pero también para otras capitales de nuestro país que están afectadas por la violencia. Nos despertamos con un paro de transportistas en Catia porque les mataron a un compañero, es la tercera víctima de la violencia en los últimos meses en el oeste de Caracas, por resistirse al robo a este muchacho de 28 años, le cegaron la vida. Sí, efectivamente en Venezuela el tema del AMPA y de la violencia está absolutamente descontrolado. Yo creo que cuando se haga un balance serio sobre lo que ha sido este periodo, creo que el tema de la violencia va a ser uno de los temas fundamentales. Es obvio que hay razones para que esto sea descontrolado, yo creo que son razones que están ahí. Alguna gente dice que esto es deliberado, yo no creo que sea deliberado. Yo creo que se trata de que pusieron al frente de la lucha contra el crimen y la violencia gente absolutamente incompetente, tiene una idea militarizada del problema que creo que también no tiene ningún sentido. Digamos, la formación militar no tiene nada que ver con el combate contra el crimen, hay como una distorsión en el gobierno en esa materia. Y sobre todo no hay en absoluto criterios ni voluntad política para enfrentar el problema en toda su dimensión para afrontar el costo político que puede significar un plan serio y verdadero para enfrentar el crimen y la violencia. Desde muchas ópticas se juzga el problema de la violencia como un problema personal y quizás desde esa mirada resulta para quien ejerce el poder conveniente no atacar esto con la verdadera voluntad con la que se debería hacer. Es decir, quien se quiere proteger de la inseguridad, bueno, el que puede, blinda su carro, el otro monta un portón eléctrico, coloca un vigilante en la urbanización, se organizan compitos y avisos y señales en los teléfonos para advertir que hay delincuentes en la zona. Es decir, desde el punto de vista individual la gente se puede cuidar de la inseguridad. Esa es una mirada a la que continuamente hemos estado escuchando. El problema económico sí no es un problema individual, si se interpreta quizás desde muchos sondeos de opinión como un problema del Estado que tiene que resolver el Estado. ¿Cómo está entrampado el gobierno en estas dos maneras de ver los principales problemas que aquejan a la gente? Mira, yo creo que ninguno de esos problemas es un problema que tiene que ver con una conducta individual. Si tuviese que ver con una conducta individual, el AMPA y el crimen y la violencia fuese igual en todas partes del mundo. Y es obvio que hay países que tienen unos niveles muy bajos de criminalidad y otros como el nuestro desafortunadamente que tienen niveles muy altos de criminalidad. El Estado venezolano, el gobierno, no ha puesto en marcha las políticas que hay que poner en marcha. ¿Qué sería lo conducente que haya un poder legislativo como el que usted protagonizó en algún momento? Yo creo que ya no es ni siquiera un asunto de leyes en este momento. O sea, hay algunas leyes que hay que poner en práctica, que hay que aprobar. Pero las interpelaciones. Pero, bueno, las interpelaciones prácticamente no se hacen. Yo creo que efectivamente hay un proceso de desinstitucionalización del país que ha agravado todo esto. Pero yo creo que hay, digamos, como varias razones. El primero de ellos tiene que ver con la prevención. O sea, mientras nosotros no ataquemos a fondo el fenómeno de la droga en las escuelas y liceos y en los barrios, obviamente va a haber violencia como la hay hoy, que es una violencia que no tiene ningún control, y van a seguir captando niños y adolescentes para el crimen. O sea, el Estado venezolano, el gobierno, tiene que enfrentar a fondo el tema de la droga en las escuelas, en los liceos. Mira, la gente habla mucho, por ejemplo, de la situación en las cárceles, que es atroz, que es terrible, que es como nunca antes en la historia de Venezuela, y en la historia de Venezuela hemos tenido episodios que son horrorosos. Pero nadie habla, por ejemplo, de lo que ocurre en los centros de reclusión de niños y adolescentes, que suelen ser peores que las cárceles de adultos. Pero hay como una especie de tabú frente a ese tema, porque se trata de niños y adolescentes. Pero ahí hay un caldo de cultivo para, digamos, un AMPA más organizada. Nadie habla, por ejemplo, del papel de los cuerpos policiales en el tema del crimen y la violencia. O sea, aquí en Venezuela, los cuerpos policiales están profundamente penetrados por el crimen y hay que atacar eso a fondo para poder enfrentar el problema de la violencia. O sea, si sabemos cuáles son las causas, pues hay que enfrentar las causas. No podemos seguir con un nuevo plan, con una cosa que tiene que ver con lo electoral exclusivamente, con algo espasmódico, con algo que se le ocurre al presidente o a cualquiera de la noche a la mañana. O sea, la situación es tan grave que es menester que el gobierno asuma que fracasó y que convoque a un gran acuerdo nacional para enfrentar al crimen y a la violencia. De otra manera, no será posible porque hay temas, bueno, de fondo. ¿Qué vamos a hacer con las cárceles, por ejemplo? O sea, no podemos seguir sosteniendo un sistema carcelario que es un gran negocio. En el fondo, la cárcel es uno de los más grandes negocios que hay en Venezuela y todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a enfrentarlo porque eso supondría atacar intereses que están profundamente imbricados con personeros del gobierno. Gracias por revisar con nosotros este tema que, como le digo, pues hoy los venezolanos se despertaron leyendo en redes sociales que uno de los sitios focos de protesta por la inseguridad es, al menos en el día de hoy, Katia, como le ha tocado a muchas otras comunidades en todo el territorio nacional. Si me permite un comentario final, el ejemplo más claro que el AMPA está envalentonada son los homicidios de los funcionarios policiales, de un sector de los funcionarios policiales. Jamás en Venezuela habían asesinado a PTJ, a guardias nacionales, como ocurre ahora. O sea, el AMPA antes tenía cierto respeto por algunos cuerpos de seguridad, ahora no respetan a nadie. Y eso es, creo que habla muy claramente de la dimensión del problema que no puede ser enfrentado por el gobierno exclusivamente porque el gobierno está derrotado por el AMPA. Que hay que convocar, y llamo al presidente Maduro a que haga, finalmente ponga de lado todo ese esfuerzo polarizante que ha idiotizado a buena parte del país para que convoque responsablemente un gran acuerdo nacional contra el crimen y la violencia. Además, porque, cerrando ya el comentario, porque el argumento del gobierno frente al tema del asesinato ya prácticamente consuetudinario de policías en el país, es decir, que modelos de violencia foráneos como el paramilitarismo tiene la responsabilidad de esos homicidios sin mirar para adentro y sin saber que a los policías los malandros les llaman el combito, el celular, la moto y el arma del reglamento. Por eso los atacan y los matan, no necesariamente por factores violentos externos. Y por la impunidad. Porque el problema fundamental, uno de los problemas fundamentales en Venezuela es que la propia Fiscalía General de la República admite que solo investiga 9 de cada 100 homicidios en Venezuela. Cifras divulgadas además por estudiosos académicos como el Observatorio Venezolano de Violencia en Venezuela. Gracias por confiar en lo que hacemos en vertvenoticias.com